Big Head Blizzard Buf Se complica la movida, eh? Si, tengo un solo lugar así largo Acá por la derecha, si no me equivoco Acá hay una ventana, eh? Quedarme en el fondo, si, si También Dos Tres Cuatro Ay Cinco 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 Cuatro Ay no sé, como lo volaste a ver ¿Qué? Si te la me espero No dale, ocho, ahí está No dale, me dice No dale, me dice Tengo uno delante mío, como este de acá, rompí Uy, este me lo re ¿Dónde están? Atrás del robotito, están El robotito, hijo del león Eh, dos balazos y no lo maté Hijo de puta En take Es nella El robotín nunca fue iniciando a limitar ¿Qué? Empezar Claro Opéra ¡Te mataron! Si, boludo pero estaba ahí como o así o o o o o o o por fin me bajó el peluchudo y ahora voy a rasar Bueno, para Venía por mí, lo sacaron todos los pareguitas, lo que bueno Uy, me convertí, la concha, la lora, no tenía ganas, salí corriendo con esto Ya me mataron Qué rápido me mataron Queda algo contra ellos dos No, hay dos de los nuestros No, no estoy muerto Ah, había uno, pero con... Ametralladora Mira qué boludo soy Mira, queda uno Pero no hace nada, pierde, bueno Por más que quede, acá no es sobrevivir Pero no hace nada, pierde Vamos con la otra vez con la... Ah, bueno, la ballesta ya hice 10 Y con este también, vamos a cambiar el momento Qué bueno, cómo te sacás de encima los de cabeza acá, boludo Los tiros van a la cabeza Y la raga la cabeza, me vas a juntar a otro lado, espérate Y me vas a juntar a otro lado, espérate Y me vas a juntar a otro lado, espérate Y me vas a juntar a otro lado, espérate El rambito no deja pasarme a nadie el callejón Me cago en 10 Andaste para el otro lado de la pantalla, loco No parecen el tacto por los leones Que pasaron muy rápido Ay, ahora me mataron En que... Voy... Aparece Ya... Aparece Ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me mataron y no me convertí ni siquiera Tres contra uno, así que si no ganai ahora Derecha ¡Ahí está! Y si no lo matan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pueda ir por favor! Otra vez 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 Otra vez